Esta semana en CD-RAS hemos estado en la presentación del nuevo Lexus RZ450e, el primer 100% eléctrico puro del fabricante japonés, y que seguro os va a sorprender. Nuestros probadores han trabajado duro esta semana, ya que se han subido al DS9 y TENS Opera y al nuevo Volkswagen Taigo. Os contamos sus impresiones. ¡Arrancamos!